Destacando detalles, Botello, ¿en qué nos centramos? Bueno, sobre todo en el primer gol, ¿no? Porque al final es el que ha roto el ritmo que está imponiendo el Celta en la presión y ha permitido que el Betis se meta en el encuentro. Vamos a partir de la zona en la que Lainez va a intentar retar al rival. El uno contra uno hoy es lo que nos ha dado esa posibilidad de meternos de lleno en el escenario. Esta manera de atraer de Lainez permite este espacio, que quiero que se fijen porque es donde normalmente va nuestro extremo a ir a esa presión. Luego, el movimiento de arrastre que hace Loren Morón, que va a intentar atraer a todos los futbolistas posibles al primer palo para que desde ahí genere esa duda. También el movimiento de arrastre de acompañamiento de Fekir para, en caso de que Lainez levante la cabeza, recibir ese pase hacia atrás. Y luego, aquí en la imagen atrás aparece Canales. ¿Por qué digo lo de Canales? Porque luego va a hacer un movimiento espectacular, girando hacia atrás el cuello, viendo si viene algún rival o no. Primera posibilidad táctica, vemos que no tiene ningún tipo de opción porque le están haciendo un dos contra uno. Veremos de qué manera intenta quitarse esa presión. Ya está en el primer palo Fekir. Aquí no hay nadie. Este es el espacio clave porque ningún futbolista del Celta está vigilando ese espacio. Por ahí va a aparecer en breve el goleador de la noche. Y esa secuencia permite que ante este movimiento, y aquí, esta es la clave. La clave total. Fíjense en Canales. Como mira hacia atrás, sabe que está completamente solo. Y luego Fekir, que temporiza, aguanta, ralentiza con la posesión de balón para provocar lo más complicado que hay en el fútbol, que es anticiparse a los movimientos. De un solo toque. Espectacular. Su pierna menos hábil. Ahora viene una imagen un poquito más cenital, que se puede apreciar incluso más. Pero los tres futbolistas de talento, los tres futbolistas zurdos, los tres futbolistas sacando lo mejor de cada individualidad, el control, el pase, la visión de juego y el gol. Al final es lo que tú comentabas de Canales. En una décima de segundo. Es como mira Canales hacia atrás para ver que está solo y define... Bueno.